Gracias Padre por haber derramado tu espíritu sobre toda carne en este tiempo y somos parte de ese derramamiento. Gracias amado Padre. Pedimos ahora que el espíritu de revelación venga sobre nosotros, que podamos entender los misterios tuyos. Revela los secretos, revela el secreto, tu secreto. Abre nuestros corazones para entender lo más íntimo, lo más secreto. Bendito sea tu nombre. Quiero compartir con vosotros un texto del Salmo 25. En la versión de las Américas, versículo 14 dice, los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. En la versión de Reina Valera 60 dice, la comunión íntima. En el hebreo se utiliza la palabra Sod, que se tradujo como los secretos o la comunión íntima. La palabra Sod en hebreo significa secreto, en singular. Es decir, aquí se habla de un secreto, no varios secretos. El secreto del Eterno es para los que le temen. La palabra Sod en hebreo se escribe con tres letras. Samech, Vav, Dalet. Y en el alfabeto hebreo cada letra tiene un número. Cuando escribes la primera letra del alefato hebreo, escribe también uno. Alef es uno. La segunda letra es Bet, también es dos. La tercera letra es Gimel, también es tres. Y cuando llegues a la letra número diez, que es Yud, la siguiente, haf, no es once, sino veinte. Luego tienes Lamed, que es treinta, y así sucesivamente. Por lo tanto, al escribir una palabra, ya también escribes un número. Y cuando hay palabras que tienen cierto, 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 cierto número, que concuerda con otra palabra, con el mismo número, hay una conexión entre estas dos palabras, porque tienen el mismo número. Tienen la suma de las letras, el número de las letras suman con la misma suma. Es el mismo número, dos palabras diferentes. O una palabra por un lado y una frase, una oración por otro lado. O una oración por un lado y otra oración por otro lado, que tienen el mismo número. Esto se llama en hebreo Gematria. Entonces, la palabra secreto, en el Salmo veinticinco, versículo catorce, es Sod. Si tú escribes las tres letras, Samech, Vav, Dalet, que son los nombres de las letras en hebreo, escribes el nombre Samech. Es como decir, voy a escribir la letra X. Entonces la puedes poner con E-K-I-S. Vamos a decirlo así. E-K-I-S. Has escrito X. De la misma forma, escribes la letra Samech con tres letras hebreas. Samech, Mem, Jaf. Has escrito Samech. Samech. Luego la letra Vav, escribes con dos letras hebreas. Vav. La Dalet, escribes con Dalet Lamed Tab. Dalet. Has escrito el nombre de la letra. Entonces, cada letra de la palabra Sod, Samech, Vav, Dalet. Si sumas la cantidad de los números, Samech es el número 60, Mem es el número 40, Jaf es el número 20. Esos tres son 120. Luego tienes la letra Vav, que tienes dos Vavs, seis y seis, que son doce. Luego tienes la letra Dalet. Dalet es cuatro, Lamed es treinta y Tab, cuatrocientos. Sumas esas tres cifras y llegas al número 434. Estas tres letras, Samech, Vav, Dalet, cuando escribes las letras, suman el número 566. Si tú miras la expresión, Mashiach ben Yosef, el Mesías, hijo de Yosef, miras las letras que componen esa frase, Mashiach ben Yosef, tienes la letra Mem, Shin, Yud, Jet. Bet, Nun, Yud, Vav, Samech, Fe, la Mem, 40, Shin, 300, la Yud, 10, la Jet, 8, la Bet, 2, la Nun, 50, la Yud, 10, la Vav, 6, la Samech, 60, La Fe, 80. Sumas todos estos números, sumas el número 566, el mismo número que encontramos en la palabra Sod cuando se escribe el nombre de cada letra. 566, con otras palabras, aquí tenemos un mensaje secreto que revela el secreto de Dios. Dios ha escondido, de esta forma, los secretos o el secreto suyo. ¿Cuál es el secreto de Dios? Si yo te pregunto, Dios tiene un secreto, ¿y cuál es ese secreto? Tú me tienes que contestar, Dios tiene un secreto, ¿cuál es? ¿Cuál es el secreto de Dios? El secreto de Dios es el Mesías, hijo de Yosef. Ese es el secreto de Dios. Él fue escondido en el seno de Dios durante miles de años. Fue revelado, muy poquito, en los escritos hebreos. También en la creación se revela. El Mesías está ahí, pero de forma secreta. El Hijo de Dios es el sello de la creación. Pero él es el secreto de Dios. Cuando se manifiesta como Mashiach ben Yosef, como el Hijo de Yosef, como el siervo sufriente, esta es la revelación del secreto de Dios. Dios tiene un secreto. Se llama Mashiach ben Yosef. El Mesías, hijo de Yosef. Ese es el secreto de Dios. Vamos a hablar del secreto de Dios. Y si entramos en el lugar santísimo, en el tabernáculo, más allá de lo permitido a la gente común, entraremos en la cámara más íntima del Altísimo. Como dice Cantar de los Cantares, El rey me ha conducido a sus cámaras. Atráeme y correremos juntos. Atráeme. Déjame entrar en la intimidad contigo. La intimidad con Dios se revela en el lugar santísimo. Por eso se llama lugar santísimo. En el tabernáculo y en el templo. Y en ese lugar está el secreto de Dios. Y ese secreto no se revela a cualquiera. Ese secreto se revela a los que temen a Hashem. Como leímos en el Salmo. El secreto de Dios es para los que le temen. El temor de Dios, la reverencia, la adoración, la sumisión, la disposición de obediencia, la entrega total, es la condición para poder recibir la revelación del secreto de Dios. Cuando Yeshua estaba hablando con sus discípulos en Mateo 16, versículo 13 en adelante, es el lugar de Cesarea de Filipo, en el norte de Israel. Vamos a leer ese texto. Mateo 16, 13 en adelante. Cuando llegó Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Shimón Pedro dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua respondió, le dijo, Dichoso eres, Shimón, hijo de Yonas, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías. ¿Ves? El secreto de Dios. En la mesa de Pesach, tenemos entre los quince puntos del programa, tenemos la noche del Pesach, quince puntos en el programa, el programa se llama Seder. Uno de los puntos es Tzafún. Tzafún es cuando tienes que buscar el pan escondido, el afikomen, que el padre de familia escondió en un momento de la cena. Anteriormente había dicho a todo el mundo, tenemos que guardar este afikomen para final, y es lo último que vamos a comer, y nadie puede salir de la casa antes de comer el afikomen, o afikoman. Y todo el mundo sabe que después de comer afikoman, no se puede comer otra cosa, solamente beber agua. Y es lo último. Pero la ley del Seder dice que hay que comer afikoman al final. Es un mandamiento. Pero el padre de la familia ha escondido el pan, ha escondido el trocito de matzá, el pan no leudado, que simboliza la inocencia y el estar sin pecado. Hay un solo hombre que está sin pecado. Y ese pan se rompe y se esconde una parte de ese pan. Y ese pan tiene que encontrarse. Y muchas veces se hace un juego que los niños tienen que ir a buscar dónde está el afikoman, porque se ha perdido. Y hay una compensación para el niño o los niños que encuentren el pan escondido, el secreto de Dios. En ese punto, que se llama tzafún, tzafún tiene un significado de escondido, secreto, escondido. Tzafún es escondido. Es decir, hay un pan escondido, que es lo último que hay que comer. Y la palabra tzafún es la misma palabra que el faraón le dio a Yosef en Egipto. Egipto, perdón, Yosef en Egipto fue llamado tzafnat paneach. Tzafnat paneach. Tzafnat es la misma raíz que tzafún tzafnat paneach significa uno que revela lo escondido, uno que revela los secretos. Y ese es el nombre que el faraón puso sobre Yosef en Egipto. Ahí tenemos una conexión entre Yosef, el siervo sufriente que tenía que ser maltratado por sus hermanos, vendido a los gentiles, morir de forma alegórica en la cárcel de Egipto, ser elevado hasta el segundo después del rey, fue hecho gobernador no solamente de Egipto, sino de todo el mundo y fue el salvador del mundo de la época. Él dio de comer a los gentiles para que no se murieran, salvó a los gentiles y dio a comer a sus hermanos, a su familia, al pueblo de Israel que también comió de su pan y sobrevivieron y luego se dio a conocer a ellos. El secreto de Dios está escondido en la historia de Yosef y un día se va a dar a conocer a sus hermanos hasta que llegue ese día estará escondido. Aquí Yeshua le da un elogio grande a Pedro diciendo dichoso eres Shimón hijo de Yonah porque esto la revelación o sea el conocimiento de quien soy yo y tú me has dicho tú eres el Mesías el hijo del Dios viviente esta revelación este conocimiento no te lo ha dado carne ni sangre esto no es algo que viene de tu propia imaginación esto no es algo que tú mismo hayas inventado esto no es un cálculo matemático o por leer las escrituras que has llegado a la conclusión tú mismo sino aquí hay una intervención divina hay una intervención divina de mi padre que está en los cielos esta es una revelación divina el que sabe en su corazón que Yeshua es el Mesías el hijo de Dios ha recibido una revelación de Dios del secreto de Dios Dios lo ha revelado y es a través del temor de Dios el secreto de Dios es para los que le temen y el inicio el principio de la sabiduría es el temor de Dios y estamos hablando ahora de entrar en el lugar santísimo el lugar santísimo en el tabernáculo es el lugar del secreto de Dios y ahí se entra por revelación si si encontramos en las lenguas la interpretación de lenguas el discernimiento los discernimientos de espíritus la la profecía la fe sobrenatural las diferentes sanidades los diferentes milagros cosas impresionantes cosas grandísimas vemos enfermos sanados muertos resucitados panes multiplicados liberación de demonios cosas maravillosas palabras proféticas del futuro revelando secretos el nivel de estas manifestaciones es muy inferior a las a las dos últimas manifestaciones del espíritu que están en el lugar santísimo en comparación con lo que hay en el lugar santísimo lo que hemos estudiado hasta ahora es una sombra no es nada comparado con la gran 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 grandísima revelación divina de quien es el mesías por eso el apóstol pablo dice que el testimonio del mesías ha sido tan confirmado entre vosotros que no falta nada en los dones del espíritu ningún don falta es la revelación la manifestación del testimonio de yeshua y como vimos en otras ocasiones hay tres niveles de revelación profética en estas manifestaciones el atrio el lugar santo y el lugar santísimo el atrio son las lenguas y la interpretación de lenguas el altar la pila en el lugar santo tenemos discernimientos de espíritus como el candelabro las lámparas encima del candelabro son las es la profecía la mesa de fe los panes de sanidades y los panes de milagros eso es un nivel de revelación profética Pablo habla del tercer nivel en primera de corintios 14 como revelación podemos dar nombres a los tres lugares como hemos mirado anteriormente el atrio lo podemos llamar el lugar de las lenguas el lugar santo podemos llamar el lugar de la profecía y el lugar santísimo es el lugar de la revelación y el lugar de la revelación es el lugar donde Dios revela lo más íntimo lo más secreto de sí mismo su secreto es para los que entran en ese nivel y tiene que ver con el Mesías escúchame bien amado palabra de sabiduría palabra de ciencia tiene que ver con el Mesías es el nivel más alto de revelación de Dios algunos enseñan que cuando uno sabe algo del futuro o revela un secreto de una persona está hablando palabras de sabiduría palabra de ciencia pero eso es muy puntual esas son profecías esas son las diferentes lámparas que están en el candelabro cuando entramos en el lugar santísimo y hablamos de las dos manifestaciones más elevadas la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento o de ciencia estamos tocando lo más alto lo más elevado de la revelación divina y lo más secreto de su revelación y es el mismo hijo de Dios el Mesías revelado en secreto el Mesías revelado en espíritu esto no te lo reveló carne ni sangre esto te reveló mi padre que está en los cielos si tú sabes en tu corazón que Yeshua es el Mesías que Dios le resucitó de los muertos tú tienes una revelación divina Dios mismo el creador mismo el todo poderoso se ha inclinado a ti te ha dado gracia una gracia tan poderosa que te va a dar vida eterna él se ha dignado vamos a decir él se ha humillado él se ha fijado en ti te ha dado el privilegio de recibir una revelación divina de quién es su hijo quién es y quién es su hijo así dice proverbios así que hoy tocaremos un poquito de estas grandes manifestaciones del espíritu tiene que ver con revelación del Mesías la revelación del hijo de Dios aquí y ahora y si miramos los dos objetos del tabernáculo que están en el lugar santísimo vemos el arca el arca es una caja de madera dos codos y medio de ancho de ancho y un codo y medio de largo y un codo y medio de alto esa madera fue cubierta totalmente de oro en el trabajo fantástico que estuvieron haciendo en el desierto con la construcción del tabernáculo ese esos dos objetos el arca que está debajo que la caja y la tapadera que cubre el arca son objetos que hablan de las dos manifestaciones del espíritu más elevadas acerca del Mesías el secreto de Dios todo lo que ves en el arca es la manifestación en figura del Mesías de Dios en el mundo el arca es el lugar de la manifestación de Dios el arca es el lugar del trono de Dios en la tierra y Dios ha escogido gobernar este mundo a través de su hijo y esta es la revelación de la cual habla Pablo el que habla en lenguas que hablen dos o tres en la congregación y que haya interpretación los profetas pueden hablar dos o tres y los demás juzguen pero si uno recibe una revelación que los demás callen cuando uno tenga una revelación acerca del Mesías las demás cosas tienen menos importancia porque estamos revelando lo más elevado lo más glorioso que es el hijo de Dios bendito sea por ello sobre esta roca edificaré mi congregación sobre esta revelación del Mesías ungido de Dios hijo de Dios y especialmente sobre su resurrección de los muertos al tercer día como dicen las escrituras ahí está la base para la congregación de Yeshua y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella es lo más poderoso que existe en la creación es la congregación creada por la resurrección de Yeshua ahora hay mucho que hablar sobre esto mucho y no voy a hablar en una sesión solamente vamos a tener todo el tiempo necesario para terminar este tema esta es una introducción si si miramos éxodo 25 podemos ver cómo se construyó el arca y lo que se llama el propiciatorio que es el la tapadera que está por encima del arca que tiene dos querubines de oro y toma nota que el arca misma la caja misma está hecha de madera cubierta de oro pero la tapadera el propiciatorio en hebreo kaporet está hecha de oro puro no hay nada de madera ahí entonces la madera simboliza el ser humano los árboles simbolizan a los hombres como en la torada dice en deuteronomio 20 que cuando los hijos de israel van a conquistar una ciudad y están en mucho tiempo sitiando la ciudad no pueden usar los árboles frutales y dice ahí que los hombres no son árboles para que hay para hacer guerra contra árboles cortar los árboles demasiado y ahí vemos una conexión entre hombres y árboles también vemos el ciego que Yeshua sanó la primera vez que puso sus manos sobre sus ojos él vio a los hombres como árboles caminaban y la segunda vez que Yeshua puso sus manos sobre sus ojos veía claramente a los hombres ahí vemos otro texto que hacen la comparación entre un hombre y un árbol y lo vemos en el salmo un hombre plantado junto un hombre que medita en la ley de Dios que no se sienta en el lugar de los malignos es como un árbol plantado junto a las aguas entonces tenemos varias escrituras que comparan con el hombre con el árbol lo cual nos enseña que la madera dentro del arca simboliza al ser humano aquí tenemos un ser humano cubierto de oro esta es la glorificación del Mesías el Mesías glorificado un árbol cubierto de oro madera cubierta de oro el oro simboliza lo divino el oro en las escrituras es la 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 divinidad en su su punto más elevado entonces Yeshua ha sido cubierto totalmente por la divinidad o por por lo divino en su estado resucitado glorificado en lo secreto en los cielos entonces si si miramos el arca como la manifestación del Mesías podemos aprender muchísimas cosas de este secreto de Dios y Dios nos habla a través de estos objetos y esto no está desconectado de las manifestaciones del Espíritu porque el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber así dice Yeshua en Juan capítulo 14 15 14 15 16 esos tres capítulos habla de cómo el Espíritu enviado desde el trono de Dios después de la glorificación de Yeshua es algo que revela las cosas del Mesías tomará de lo mío y os lo hará saber o sea que el Espíritu revela a Mashiach en esta dimensión del lugar santísimo ahora vamos a leer ahora Éxodo 25 para tener la base de lo que estamos hablando versículo 10 harán también un arca de madera de acacia su longitud será de dos codos y medio su anchura de un codo y medio y su altura de un codo y medio y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera las la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella además fundirás para ella cuatro argollas de oro y las pondrás en sus cuatro esquinas dos argollas a un lado de ella y dos argollas al otro lado también harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas las varas permanecerán en las argollas del arca no serán quitadas de ella y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré toma nota de esta palabra pondrás en el arca el testimonio que yo te daré harás además un propiciatorio de oro puro su longitud será de dos codos y medio y su anchura de un codo y medio harás igualmente dos querubines de oro los harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba cubriendo el propiciatorio con sus alas uno frente al otro los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré el testimonio que yo te daré allí me encontraré contigo ahí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel aquí tenemos la revelación de estos objetos más íntimos en el tabernáculo dos cosas el arca y el propiciatorio caporet caporet tiene dos significados viene la palabra capar que es cubrir en un lado pero también expiar pero no están desconectados los significados en uno del otro el día de expiación yom ha-kipurim es la misma raíz kipur caporet capar capar es la raíz que tiene que ver con cubrir la primera vez que aparece la palabra es en relación con el arca cuando noé tenía que calafatear el arca ahí se usa la palabra capar que tenía que cubrir el arca con brea rellenar las grietas de la madera para que no entrara el agua es decir el hecho de rellenar las grietas es el pensamiento fundamental de esta palabra por lo tanto tiene que ver por un lado como cubrir y por otro lado como reparar expiar arreglar entonces tenemos el pensamiento de que la tapadera cubre el arca en ese sentido es algo que cubre también las alas de los querubines están dando sombra están cubriendo como una cobertura sobre el arca pero también es el lugar donde el sumo sacerdote entra una vez al año salpicando con sangre una vez sobre el propiciatorio y siete veces sobre la tierra una vez en el cielo y siete veces sobre la tierra eso habla de la expiación del mesías que entró con su propia sangre en el lugar santísimo en el cielo una sola vez expió ahí y esa sangre fue salpicada sobre la tierra siete veces cubriendo los siete mil años de historia humana hay sangre desde Adán hasta el último hombre que va a vivir al final del milenio del reino mesiánico la sangre de Yeshua cubrió la historia cuando él entró en medio de los tiempos salpicó una vez con su propia sangre en el cielo delante de Dios en el propiciatorio del templo celestial también salpicó siete veces sobre la tierra y esa sangre limpia de todo pecado todo aquel que se arrepiente y se acerca a Dios tiene conexión con el lugar santísimo celestial bendito sea por esto ahora no voy a hablar esta vez sobre el propiciatorio más quiero concentrarme en el arca el propiciatorio caporet simboliza palabra de sabiduría el arca simboliza palabra de ciencia lo que estamos leyendo en primera de corintios 12 que son los dos las dos manifestaciones del espíritu más elevadas y siempre tienen que ver con el mesías siempre tienen que ver con el mesías porque es la revelación del secreto de Dios si miramos en primera de juan 5 versículo 10 en adelante encontramos la palabra testimonio es algo sumamente importante dice así primera de juan 5 10 el que cree en el hijo en el hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo aquí tenemos una conexión entre mi corazón y el arca mi cuerpo es también un templo es un tabernáculo y dentro de mí tengo algo que está simbolizado en el arca es el corazón dentro del arca estaba el testimonio lo que leímos en éxodo 23 25 el testimonio son las dos tablas de piedra que son llamadas el testimonio las dos primeras tablas fueron rotas las segundas fueron puestas en el arca las primeras hay diferentes opiniones algunos piensan que también estaban en el arca yo no quiero entrar en detalle pero la Torah escrita no revela donde se colocaron o donde se donde se fueron las primeras dos tablas que Moshe rompió posiblemente se quedaron ahí en la montaña o se colocaron en el arca no lo sé lo importante en esto es que si hubo dos dos testimonios o sea un el primero fue roto y ahí tenemos en relación al Mesías tenemos siempre dos tenemos dos revelaciones del Mesías el Mesías hijo de Yosef que es el Mesías sufriente y luego tenemos el Mesías hijo de David que es el Mesías triunfante son dos caras de la misma moneda la primera cara se rompe se quiebra se muere se sacrifica se esconde se pierde en un sentido la segunda es la que permanece ahí vemos también la primera es la segunda venida del Mesías la primera en quiebra la segunda en permanencia las tablas de las diez palabras que el pueblo escuchó desde el monte en voz audible esas palabras fueron grabadas en piedras y esas piedras fueron colocadas en el arca según la tradición judía en la primera piedra estaban las cinco primeras palabras los cinco primeros mandamientos aunque se puede discutir si son cinco mandamientos o más pero no vamos a entrar en esto aquí muchos lo llaman los diez mandamientos pero en hebreo es las diez palabras no importa es para que entendamos en la primera hay cinco que tienen que ver con la relación entre dios y el hombre la quinta es honra a tu padre a tu madre que también tiene que ver con nuestra relación con dios porque los padres representan a dios en nuestras vidas y si honramos a los padres honramos a dios que puso a los padres sobre nosotros así que nuestra relación con los padres tiene que ver con nuestra relación con dios por eso tabla en la segunda tabla están los mandamientos que tienen que ver entre hombre y hombre entonces por eso hay dos por eso están está el amor amarás a dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo dos direcciones uno para arriba y otro para afuera y ves también la señal donde murió el mesías que tiene un palo para arriba y un palo horizontal ahora las tablas de piedra son llamadas testimonio en las escrituras por eso el arca es llamada el arca del testimonio también es llamada el arca del pacto arón habrit pero muchísimas veces se habla del arca del testimonio porque la torá y las escrituras destacan el testimonio en relación con el arca porque el testimonio la palabra testimonio está dando un mensaje profético para la revelación futura y eterna del mesías hijo de dios el que cree en el hijo de dios tiene el testimonio en sí mismo en su corazón en su arca el que no cree a dios ha hecho a dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que dios ha dado respecto a su hijo como dio testimonio de su hijo voz audible del cielo varias veces pero ante todo le resucitó de los muertos es el testimonio más grande que dios ha dado que este es mi hijo yo te engendrado hoy como dice el salmo en la resurrección de los muertos dios ha dado testimonio de su hijo y el testimonio es este que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida ahora estamos entrando algo un poco más profundo si miramos el arca tenemos tres objetos aunque es un objeto en conjunto pero si lo miramos vemos dos querubinos querubines y una caja debajo verdad es como si fueran tres los dos querubines arriba corresponden sabiduría y entendimiento y el arca de abajo corresponde al conocimiento daat en hebreo estas tres palabras encontramos cuando dios le habla a moisés acerca de quien va a construir el arca el joven betzalel recibe el espíritu de hojma binah daat es un espíritu que le da sabiduría entendimiento y conocimiento para poder construir el arca y todo el tabernáculo y todas las vestiduras de los sacerdotes una capacitación impresionante basada en estas tres palabras hojma binah daat sabiduría entendimiento y conocimiento la palabra daat conocimiento corresponde al arca y está en medio hojma está por un lado binah está por el otro y daat está en medio es una combinación de los dos la daat es decir el conocimiento tiene que ver con experiencia la palabra daat en hebreo no está tan enfocado sobre la mente en el sentido de conocimiento intelectual sino está enfocado sobre una experiencia personal conocimiento por experiencia conocimiento empírico por eso está escrito que adam conoció a su esposa si él hubiera conocido a su esposa solamente de forma intelectual no hubieran tenido hijos por ese conocimiento pero el resultado de ese conocimiento fue la procreación física tuvieron hijos por ese conocimiento es decir era una penetración íntima experimental el conocimiento según el concepto hebreo tiene que ver con algo algo real vivido experimentado por eso tiene que ver con un testimonio que tú has vivido el pueblo estuvo al pie del monte escuchando aquellas palabras todo el pueblo es el testimonio de las palabras de Dios Dios ha hablado desde el cielo y todo el pueblo lo escuchó y el testimonio está en el arca de que Dios habló al mundo ahora esto es una revelación impresionante Dios el creador del universo está hablando con voz audible con un pueblo millones de personas escucharon la voz de Dios este es el fundamento de la fe el fundamento de la revelación divina el pueblo de Israel es el que mantiene la revelación divina en este mundo incluso el pueblo de Israel es el que mantiene la fuerza de la verdad de las escrituras si no fuera por el pueblo de Israel no tendríamos biblia es el pueblo de Israel que mantiene la biblia no al revés entonces Dios ha dado testimonio Dios ha hablado y todo el mundo lo escuchó y ahora habla de una forma diferente cuando revela al Mesías lo hace de forma secreta por eso dice el testimonio que yo te daré no que te di te daré te daré un testimonio y está hablando no solamente está hablando en doble doble sentido no solamente de las dos piedras las dos tablas de piedra está hablando del testimonio que yo te daré y ahí me encontraré contigo esa es la revelación del hijo de mí escribió Moisés dijo Yeshua de mí escribió él Moisés Moshe Rabenu escribió de Yeshua toda la Torah es la manifestación del carácter del Mesías transformado a la situación del pueblo de Israel la intimidad entre el hombre y Dios está revelado en la relación entre Dios y Moisés en el lugar santísimo por eso Hashem le dice a Moshe cuando habla de la construcción del arca que yo me voy a revelar a ti ahí voy a hablar contigo como dice Éxodo 25 21 y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré ahí me encontraré contigo este encuentro íntimo basado en un testimonio habla de nuestra situación en nuestra revelación en nuestra relación con Dios ahí es donde yo me encuentro contigo donde está el testimonio que testimonio de que Dios habla la palabra de Dios es el testimonio de Dios y dice y de sobre el propiciatorio de entre los querubines que estará están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel conocimiento es experiencia conocimiento es sentir a Dios el testimonio en tu corazón te dice soy hijo de Dios Romanos 8 habla de este testimonio también vamos a buscar en Romanos 8 dice versículo 9 sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguno no tiene el espíritu del Mesías ves aquí que el espíritu de Dios es el espíritu del Mesías el que no tiene el espíritu del Mesías el tal no es de él y si el Mesías está en vosotros vemos aquí que el espíritu de Dios es lo mismo que el espíritu del Mesías que es lo mismo que el mismo Mesías el espíritu del Mesías es el Mesías y si el Mesías está en vosotros aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia y más adelante versículo 16 no podemos leer 15 porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor si no habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios hay un testimonio el espíritu me da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios y eso nadie me lo va a quitar dichoso eres tú Simón esto no te lo ha revelado sangre ni carne sino mi Padre que está en los cielos y sobre este testimonio sobre esta palabra y sobre ti que tienes este testimonio voy a construir mi congregación y sobre todos los que son como tú los que tienen el testimonio en el corazón tú tienes el testimonio en tu corazón tienes el testimonio tienes el testimonio en tu corazón de que el Mesías vive dentro de ti dice segunda de Corintios 13 versículo 5 poneos a prueba para ver si estáis en la fe examinaos a vosotros mismos o no os reconocéis a vosotros mismos de que el Mesías Yeshua el Mesías está en vosotros a menos de que en verdad no paséis la prueba es decir si tú no reconoces en el sentido de sentir si tú no sientes estamos hablando de una experiencia una un conocimiento empírico no intelectual algo que tiene que ver con la experiencia si tú reconoces si sientes por dentro que Yeshua el Mesías está en mí entonces pasaste la prueba si no tienes esta convicción no estamos hablando de algo en la cabeza estamos hablando de algo más profundo en el corazón si tú tienes convicción en tu corazón de que Yeshua está aquí está dentro de mí lo sientes el Mesías el Espíritu está dando testimonio Él está aquí dentro yo lo siento lo sé que lo sé que lo sé está aquí entonces pasaste la prueba si no lo tienes no pasaste la prueba no estás en la fe no eres hijo de Dios no has nacido de nuevo necesitas nacer de nuevo para tener este testimonio si no tienes el testimonio es porque no naciste de nuevo puedes tener todo el conocimiento que quieras pero no estamos hablando de conocimiento intelectual estamos hablando de conocimiento de experiencia por eso se habla del testimonio dentro del arca como dice revelación 19 versículo 10 al final el ángel dice yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Yeshua adora a Dios pues el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía que es eso ya lo hemos hablado el espíritu de la profecía es el que da testimonio dentro de mí que soy hijo de Dios que Yeshua está dentro de mí el espíritu está dentro de mí que es el Mesías que está dentro de mí Colosenses 1 27 podemos leer el contexto 24 en adelante ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completo lo que falta de las aflicciones del Mesías hago mi parte por su cuerpo que es la congregación de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para el beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios es decir el misterio el secreto Sod que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas pero que ahora ha sido manifestado a sus santos después de cuatro mil años a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es el Mesías en vosotros la esperanza de gloria a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en el Mesías y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente dentro de mí hebreos perdón efesios efesios capítulo 3 versículo 1 en adelante efesios 3 1 por esta causa yo Pablo prisionero en el Mesías o prisionero del Mesías Yeshua por amor de vosotros los gentiles si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros que por revelación me fue me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente estos son los capítulos 1 y 2 de la carta a los efesios es una una explicación breve de la revelación que Pablo tuvo del misterio del Mesías Besrat Hashem con la ayuda de Hashem hablaremos de eso en la próxima lección porque esos dos capítulos son oro puro en la vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio del Mesías está diciendo yo tengo la revelación del arca y del propiciatorio la revelación más elevada de Dios es el Mesías el misterio el secreto del Mesías que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu a saber ¿quiere saber qué es? que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa del Mesías Yeshua igual que los judíos mediante el evangelio las buenas nuevas del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Mesías y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios creador de todas las cosas a fin de que la infinita sabiduría de Dios aquí está hablando del propiciatorio la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la congregación a los principados y potestades en las regiones celestes conforme al propósito eterno que llevó a cabo en el Mesías Yeshua nuestro Señor en quien tenemos libertad y acceso acceso a dónde al lugar santísimo con confianza por medio de la fe en él ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros porque son vuestra gloria la palabra de ciencia es revelar al Mesías a través de los escritos de los profetas de Israel voy a repetir la palabra de ciencia es la capacidad sobrenatural de revelar los secretos del Mesías escondidos en las escrituras de los profetas de Israel con la ayuda del eterno hablaremos más de este tema en la próxima clase ahora vamos a redondear un poquito y para mí es muy muy importante que los que escuchen este mensaje sean liberados de los espíritus religiosos engañadores intelectuales que dicen que tú estás bien por pensar bien y eso es un engaño que se hereda desde hace miles y miles de años no es suficiente tener la doctrina correcta la doctrina correcta no te va a salvar necesitas una experiencia personal basada en la muerte y resurrección de Yeshua ni siquiera es suficiente decir Yeshua es el Señor ni siquiera es suficiente pensar que Dios le resucitó al tercer día de los muertos no es suficiente tiene que haber un arrepentimiento profundo de la desobediencia de la rebeldía tienes que pedir a Dios perdón por tus pecados arrepentirte en el sentido de no querer volver a hacerlo tomas la decisión de no volver a pecar con la ayuda de Dios y le pides que te limpie de tus pecados que la sangre de Yeshua te limpie te purifique y que pueda entrar dentro de ti el espíritu de Dios porque si no tienes el espíritu de Dios dentro de ti no eres hijo de Dios por muy buena doctrina que tengas puedes conocer la Biblia de pe a pa puedes conocer cómo se llega a la salvación puedes saber todo con tu mente pero si no lo haces si no te entregas si no recibes para nada te sirve el conocimiento no es suficiente saber cómo tener una intimidad esposo y esposa hay que tener intimidad para tener hijos el conocimiento verdadero es el conocimiento de intimidad de experiencia espiritual con Dios cuando el espíritu de Dios entra dentro de ti y tú puedes tener eso ahora si te arrepientes de tus pecados estás dispuesto a vivir para él entregar tu alma puedes hacer la oración te entrega yo te entrego mi corazón me arrepiento de mis pecados recibo la vida de resurrección de Yeshua necesito estar cerca de ti recibo el perdón creo en la sangre de Yeshua que me limpia de todo pecado me apropio de su sacrificio estoy dispuesto a obedecer los mandamientos del reino me someto a mi maestro a mi señor a Yeshua el resucitado tú eres mi señor gracias padre por recibirme gracias por limpiarme gracias por llenarme gracias por darme de tu mismo espíritu el espíritu del mesías el mesías mismo gracias bendito sea tu nombre amén bendito sea tu lictu de la sangre red un amén reden